Nena deja de buscar No encuentras el bienestar con esas cetas Ya puedo ver la tempestad, la flor se marchita El calor hace sudar y el sudor te ensuciará Aunque seas muy bonita Detrás de cada palabra un grito de dolor Sé que el planeta llora por cada gota de petróleo que nos concedió Muerte en la usura, a la banca Sé que la tía más lista es la que se hace mejor la tonta Hoy el mundo es apariencia y billetes Somos esclavos, el dinero y publicidad nuestros grilletes Detesto al que va de revolucionario y de elocuente Aquí el más gilipollas en el que se pasa de inteligente Tú sabes que el tiempo se escapa a escurridizo Solo busco las curvas que me llevan al placer vitalicio Entre las calles y el vicio, la belleza es pasajera No quiero dolores de cabeza, tan solo dolores de cadera Madre joder, me han llevado por el mal camino Las calles son oscuras, el tren no pasa En esta tormenta temblando de frío Contando con lo justo tengo el corazón envasado al vacío Esperando en esta lluvia el tiempo se va Solo quiero un mar de sirenas follar contigo en el sofá No sufra más preciosa, tan solo quiero que me muestres el material del que están hechas las diosas He dejado tanto de lado que me queda poco Tantas cosas fueron las que la vida me achacó Después de todo solo sé que el tiempo es demoníaco Sigo siendo un loco de los cascos y de tus piernas con tacón Tú sabes bien, sigo aguantándome las lágrimas Con tus palabras no sabes bien a lo que me obligas Vivo en la intriga de estar lejos o distancias mínimas Sigo arrancando páginas y durmiendo entre ortigas La cosa es que sin esfuerzo no hay recompensa Viaje demasiado lejos y me quedé sin gasolina Todavía adivino con mirarte lo que piensas Miramos por la ventana, fingimos no saber nada y corremos la cortina Chaval a gritar tanto te dejará afónica Si me sitúo tras tu culo haremos una composición armónica Hoy la mentalidad es extremadamente cínica Cuantas de tus estrellas siguen nuestra órbita Si vamos por encima Serás lo que recuerdes, lo que no olvides nunca Esperar llegar pronto para la fiesta y tarde para bronca Corriendo con cristal en los pies, pistolas en la nuca Todo por tener tus curvas en mis ojos y tus tetas en mi boca He burlado al instinto tantas veces Las hostias que recibí procuré devolverlas con creces Vivo entre camas desechas, sujetadores grandes Dios dime por qué me hiciste pasar el infierno en mis carnes Demasiado ha pasado De todo lo que se ha ido sigues teniendo lo más preciado de lo que he perdido Afortunado compartí amor y cama contigo El centro de todo mi universo pasaba por tu ombligo Sigo en esa travesía en alta mar a solas Navegando en mares de lluvia ácida entre sus olas Por mucho que le echen no es hundir a esta góndola Las lágrimas de Dios en tus ojos pesan toneladas Todo es finito, nada imprescindible Si no hay energía el hombre como máquina busca otro combustible Me cruje este calor, el Euribor El que presume de ser frío en nada se diferencia de un tío Joder nena, joder No sé hacer otra cosa, rapeo porque no conozco otra forma de ponerte una excusa Encasillarse hoy por hoy es ponerse unas esposas Se de sobra que sin mi tus condones cojerán pelusas Nena dime qué quieres de mí Quise darte vueltas en la cama en forma de looping Vivo de constantes pensamientos que no dejan dormir La vida aún sin vivir chico, toda resistencia es fútil Nena dime qué quieres de mí Quise darte vueltas en la cama en forma de looping Vivo de constantes pensamientos que no dejan dormir Esto es Camus 2008, llama al overbooking